Aprovechar la energía del frenado del metro del tren en Málaga para crear electrolineras, estaciones de carga para vehículos eléctricos que algún día no muy lejano vendrán sin duda a sustituir a las actuales gasolineras en pos de ciudades más ecológicas. Es la idea de Ciudadanos que pone sobre la mesa que hasta un 20% de esta energía al parar se puede recuperar, algo que ya hace por ejemplo Adif en la estación de tren Vialia María Zambrano. Una apuesta para que Málaga sumen la movilidad más sostenible con el objetivo de llegar con los deberes hechos a los retos que marca la Unión Europea para 2020 y 2030. Coches eléctricos cuestan un 30% más que los coches convencionales y hay que tratar de impulsar con medidas fiscales, también con más puntos de recarga, bonificar el aparcamiento por ejemplo y que tengan medidas fiscales, pues que el que tenga un coche eléctrico pues que le salga mucho más barato comprar, perdón, aparcar. Y también queremos hacer referencia a lo que está haciendo sobre todo Renfe, Adif, con la frenada de los trenes en la estación María Zambrano, donde aprovechan para obtener electricidad. Creemos que es interesante también, porque además así se propuso, pero al final no se hizo que en las estaciones del metro también tuviéramos un sistema parecido. Junto a esto, la moción que la formación naranja lleva a la próxima Comisión de Medio Ambiente propone elaborar un plan estratégico que fomente el vehículo eléctrico, que no termina de calar todavía en nuestro país y tampoco en Málaga, donde apenas se matricularon 30 vehículos en el primer cuatrimestre. Ciudadanos promueve reducir la carga fiscal de quienes optan por comprometerse con el medio ambiente con un vehículo eléctrico, aumentando la bonificación del impuesto de circulación o con ayudas para el estacionamiento, como ya hacen países como Noruega, líder en venta de estos vehículos tras la exención total de impuestos. España está a la cola en cuanto a los vehículos eléctricos. Este año se han matriculado en el primer cuatrimestre unos 4.700 frente a los 23.000 de otros países como puede ser Noruega. Incluso aquí en la provincia aún es bajo. Se han matriculado 30 y 500 híbridos. Pero creemos que tenemos que seguir trabajando en esa línea y sobre todo ayudar fiscalmente o con otras medidas para potenciar el coche y los vehículos eléctricos. En la actualidad el programa Fentuol ha dotado la ciudad con 200 vehículos eléctricos, 220 puntos de recarga convencional y 23 de carga rápida. Fentuol ha dotado la ciudad con 200 vehículos eléctricos.